La circulación del feto El feto recibe de la madre sangre rica en oxígeno y nutrientes de la placenta a través de la vena umbilical, la cual llega al hígado a través del conducto venoso, hasta la vena cava inferior. La sangre oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada de todo el resto del cuerpo superior del embrión. La vena cava inferior desemboca en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo del embrión. La vena cava superior recoge la sangre desoxigenada, donde desemboca en el ventrículo derecho y en el aurícula derecha, donde lleva hasta la arteria pulmonar a través del ductus arterioso, donde la aorta desemboca a todo el resto del cuerpo del embrión. Función del sistema circulatorio fetal El sistema circulatorio fetal utiliza tres derivaciones que transporta la sangre que necesita ser oxigenada. Los desechos y el dióxido de carbono del feto van a ser enviados hacia el sistema circulatorio de la madre a través del cordón umbilical y la placenta para que estos sean eliminados. El feto va a recibir nutrición y oxígeno a través del cordón umbilical. Mi nombre es Leslie Nicole Ventura Vilca y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre los tres elementos de la circulación fetal. Bueno, el primer elemento sería el agujero oval. Bueno, el agujero oval se encarga de pasar durante la vida fetal de la sangre oxigenada, la aurícula derecha a la izquierda. Bueno, el segundo sería el ductus arterioso fetal. Es un conducto arterioso de un vaso sanguíneo normal que conecta dos arterias principales, la aorta y la pulmonar, y transporta la sangre hacia el exterior del corazón. Bien sabemos que el feto no utiliza ni los pulmones ni ningún órgano cuando está en la placenta. Y por último tenemos el ducto venoso fetal. Acá se encarga y es el único que permite el paso directo de la sangre bien oxigenada desde la vena umbilical hacia la articulación coronaria y cerebral. Mi nombre es Milagro Celian Rodríguez Francia y yo les voy a hablar sobre la circulación fetoplacentaria. A nivel de la placenta vamos a tener a las venas y las arterias. En las venas va a pasar lo que serían el oxígeno, los aminoácidos y las grasas. Y lo que son las arterias va a pasar los productos metabólicos y los productos residuales. Mediante este dibujo les voy a explicar lo que sería la circulación fetoplacentaria. La sangre de la placenta se va a dirigir a lo que sería la vena umbilical y va a pasar por el hígado. Luego se va a dirigir a la vena cava inferior, donde la sangre va a desembocar en la aurícula derecha. Luego que tenemos aquí, lo vamos a dejar pendiente y vamos a ir a lo que sería la aurícula izquierda. La sangre desoxigenada va a llegar un poco de los pulmones y va a desembocar en lo que sería el ventrículo izquierdo. Luego se va a mezclar con la sangre de la aurícula izquierda y va a dirigirse a lo que sería la aorta ascendente. Bueno, ahora vamos a volver a lo que sería la aurícula derecha. La sangre que está aquí desembocada va a venir otra sangre pero desoxigenada de la vena cava inferior y se va a mezclar, donde se va a dirigir al ventrículo derecho. Luego la sangre va a pasar por lo que sería el tronco pulmonar y va a pasar por lo que sería el conducto arterioso. Va a llegar a la aorta descendente y va a hacer su recorrido hasta llegar a la aorta proximal y la sangre se va a mezclar. Luego va a desembocar y va a continuar de nuevo con su recorrido. Mi nombre es Ana Albuqueque Quevedo y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la respiración fetal. Esta se da dentro del útero de la madre mientras el bebé está dentro de este no puede respirar por sus propios pulmones debido a que se encuentran llenos de líquido amniótico. Ahora, por lo tanto el feto obtiene el oxígeno a través de la sangre que le llega por el cordón umbilical la cual fluye hacia su corazón y desde allí se distribuye hacia todo su organismo. Después de que la sangre oxigenada ha abastecido a las células del feto regresa a través de la arteria umbilical hacia la placenta. Este órgano es el responsable de eliminar los productos de desecho de la respiración y del cuerpo del feto para luego oxigenar de nuevo la sangre. Asimismo, el desarrollo de los pulmones del bebé se da de forma progresiva y corresponde a varias fases. Por ejemplo, tenemos la fase embrionaria que se da desde la tercera hasta la séptima semana de gestación en la cual aparecen los esbozos de los pulmones en torno a la zona del intestino. Luego tenemos lo que es la fase canicular que comienza más o menos entre la semana 17 y termina entre la semana 27 y se caracteriza porque los bronquios comienzan a dividirse en los bronquiolos respiratorios y empiezan a aparecer las células pulmonares y surfactante pulmonar. Luego tenemos lo que vendría a ser la tercera fase que se llama la fase sacular que se da entre la semana 28 y la semana 36 en la que ya se observan los primeros alveolos y se forman los vasos sanguíneos responsables de ayudar a obtener el oxígeno y a expulsar el anidrido carbónico. Ahora, después del nacimiento la estrechez del canal del parto comprime su tórax y le ayuda a eliminar el líquido de sus pulmones. Bien, una vez fuera del vientre materno el aire entra por primera vez de forma pasiva en sus pulmones y provoca un estímulo que genera el llanto, ¿no? Hay que tener en cuenta que no todos los bebés lloran algunos empiezan a respirar por sí solos sin presentar ninguna anormalidad. Por otro lado, cabe resaltar que la inmensa mayoría de los recién nacidos hacen unos ruidos un poco extraños al momento de respirar. Uno de los puntos también que les vengo a hablar es sobre la circulación fetal al momento del nacimiento. Bueno, normalmente en el nacimiento ocurre un cambio brusco con el bebé. La circulación fetal disminuye y marca la resistencia y la presión de la arteria pulmonar a las 24 horas de vida. Y es de 50% menor a la resistencia de la presión aórtica y el flujo pulmonar aumenta de unos 4 a 10 veces más en el feto. O sea que en la circulación fetal cuando el momento de nacer el bebé da un cambio brusco y a la vez también su flujo pulmonar aumenta porque ya está respirando el aire puro de la vida. Gracias. 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 Gracias.